Este hermosísimo olímpico Pascual Guerrero, es cierto, juego trascendente. Sobre la mitad de la cancha se cruza Suárez, le queda para Facundo, viene Cardona, sale, primero tío, revisa el bar y es penal. El juez, viene Cetré, le pega Cetré, ¡qué golazo! Le pega en el pecho, sale Edwin, le va pegando a Suárez, le queda para Carlos Arvin, rebota la berrota ruego, saliendo atrás, viene Sarmiento, cabezazo de segundo, ¡pam! Tiene la berrota, Velasco se enreda un poquitico, viene Brian, le mete la mano, penal. No desprofiaste de ahí. Guerrero, y va a pegar Cetré, y en ese Cetré, ¡gol del Dín! ¡Gol! Deporti, le va a pegar Porti, ya sabiendo primero, el...